Llevo tu nombre grabado Te estoy muriendo de ganas Amar cada día un poco más No sentir la soledad No luchar con el dolor A tu lado siempre estar Llevarte en mi corazón Escuchando dulce voz Repitiendo sin cesar Te quiero Por más que intento borrarte De mis pensamientos Veo tu rostro acercarse Pues me lo cura el viento Y tu silueta desnuda Llega yo no tengo dudas No, no Luego de cierto cumpliendo Entiendo Estás lejos Espero Dios sepa cuando Vengas por mi pues no aguanto Oh, no Cada día un poco más No sentir la soledad No luchar con el dolor A tu lado quiero estar, llevarte en mi corazón Escuchar tu dulce voz, repitiendo sin cesar Te quiero No puedo seguir, si no estás aquí No puedo vivir A tu lado quiero estar, llevarte en mi corazón No puedo vivir, ni sentir la sombra No puedo vivir, no luchar con el dolor A tu lado quiero estar, llevarte en mi corazón Escuchar tu dulce voz, repitiendo sin cesar Te quiero Miguel Ángel No puedo vivir, ni sentir la sombra No puedo vivir, ni sentir la sombra No puedo vivir, ni sentir la sombra